Música Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una, descubrila, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba La Muni Buenas noches, hoy vamos a ver a Julio Miglierini Una persona que podría estar en su casa disfrutando de sus hijos y de sus nietos Sin embargo, no se detiene y continúa con sus sueños Tuvo muchos problemas, muchas vicisitudes, tuvo que cerrar su primer emprendimiento Sin embargo, nunca bajó los brazos Hoy tiene una academia para enseñar mecánica automotriz ¿Lo vemos? Este día surge como proposición de unos amigos Que ya eran profesores de mecánica recién mucho tiempo Y al conocer las instalaciones que originalmente eran para otra cosa Eran para alquilar boxes a los efectos de que cada quien reparara su propio vehículo Al conocer las instalaciones nos propusieron hacer una academia Ya que contábamos con elementos que no tenía nadie en el mercado Como lo es, herramientas, las herramientas necesarias, las instalaciones, los elevadores y demás Redoblamos la apuesta e invertimos mucho más de lo que hasta ese momento habíamos invertido Pero bueno, creemos ciegamente que esto va a funcionar y muy bien De hecho, ya está funcionando muy bien Mientras un joven salga de la calle Salga de lugares no aconsejables Y tenga una ocupación Así sea, por ahora es ocupación, estudiar Es bueno Y por otro lado, el aprender un oficio Le da dignidad Le da la oportunidad de valerse por sí mismo Le da darse cuenta que sirve Y esas cosas son muy gratificantes Además, por supuesto, de lo comercial y lo económico Por otra parte, cuando un alumno estudia aquí y termina su curso No se va definitivamente Queremos que siga perteneciendo de alguna manera a este grupo de afinidad ¿De qué manera? Viniendo a consultar con el profesor o con nosotros Todas las dudas que le puedan quedar respecto a lo que quiere hacer Si quiere ponerse un taller, quiere empezar a trabajar Cómo empezar, qué comprar, dónde comprar Qué marcas comprar Si va a emplearse De qué manera presentarse De qué manera ofrecerse, mostrar lo que sabe Además de que si tiene dudas Algo no le quedó claro O lo que sea Puede venir a consultar con los profesores La cantidad de veces que lo necesite Yo a esta altura de mi vida Podría estar disfrutando lo poco o mucho que hice Pero esto es tan gratificante que me entusiasma Me ha vuelto a entusiasmar El ver los resultados Y en el 2001 me pasó lo que a muchos Con el agregado de que era una edad difícil Para recomenzar Y realmente me costó mucho Me costó mucho desde lo laboral Desde lo económico y desde lo anímico Porque prácticamente veía Toda una vida de trabajo Terminada Empezando absolutamente de cero Pero gracias a Dios Cuento con amigos De esos Que ya no existen De hierro Una familia espectacular Del primero al último Que bueno, me ayudaron a salir Y bueno, la propia fuerza que pone uno en eso Ya lo vimos a Julio Ya vimos que no hay edad para emprender Que se trata de tener pasión y espíritu Por lo que uno hace La semana que viene Vamos a ver cómo es esto De que 11 emprendedores se junten Para recuperar una empresa Y formar una cooperativa Ciudad de Córdoba Argentina Todo en una Descubríla Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Lomuni Córdoba Limpia Limpia Cotreco Córdoba Limpia Limpia Cotreco Colector Junto a Rentas Trabajando por el futuro De los cordobeses Limpia Cotterco Limpia Cotreco